Estoy esperando el metro. Tiene que aparecer por allí, por el túnel. Yo, como soy español, cojo el metro. En España cogemos el metro. El metro está a punto de aparecer por la boca, por la boca, por la boca del túnel. Voy a coger el metro. Pero... Si vas a Latinoamérica tienes que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque en algunos países coger tiene un sentido sexual. Es mejor no decir coger, coger el metro, coger el autobús o coger el avión. No. Puedes decir mejor, por ejemplo, tomar. Tomar está bien. Tomar lo puedes usar en todos los países, creo. En España también, claro. Tomar... Tomar lo puedes usar para todo, para el tren, para el avión, para el autobús y para el taxi. Yo, por ejemplo, acabo... acabo de tomar un taxi. Ahora me tengo que ir a cortarme el pelo. Mira, mira, mira qué pelos. Mira qué pelos tengo, eh. ¡Hasta luego! No, 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 no.